Nos encontramos acá, compañeras estudiantes y trabajadoras docentes y trabajadoras no docentes en una asamblea interclaustro para encontrarnos y visibilizar las diferentes realidades que tenemos en los diferentes claustros y poder coordinar acciones en conjunto que permitan concientizar y poder trabajar en conjunto los tres claustros acerca de las temáticas de género hacia dentro de la universidad. Un sindicato tiene que tener perspectiva de género en todas sus áreas, algo transversal a todas sus áreas y políticas y creemos que las transformaciones se hacen en conjunto con las compañeras y los compañeros. Y hacia el interno de la universidad pensar algunos puntos que hacen a la construcción de una universidad que sea más igualitaria para una sociedad que sea más igualitaria también. La discusión del aborto legal, seguro y gratuito que se está empezando a dar en el Congreso ahora es producto de la avanzada del movimiento de mujeres, de que hemos podido instalar el eje en los medios de comunicación, todo el mundo lo está discutiendo ahora. Bueno, eso tiene que tener un correlato en las universidades, en las facultades de la salud, tiene que estar discutiéndose sobre la problemática del aborto que es un problema de salud. Me parece que es importante que podamos conseguir encontrarnos, hablarnos y también conseguir líneas de acción posibles para las diferentes violencias que sufrimos las mujeres por ser mujeres a diario. El machismo y la sociedad patriarcal obviamente afecta a la universidad, pero también nos afecta como trabajadoras, como estudiantes, en los lugares de poder, en las cátedras, en diferentes ámbitos nos sentimos violentadas y de una posición totalmente desigual y me parece que es importante que nos podamos encontrar para fomentar esos espacios de discusión, de debate, reflexión, pero también para conseguir líneas de acción posibles para transformar esa desigualdad. ¡Gracias!